¡Salsa! ¡Salsa! ¡Salsa, coño! No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar de tus recuerdos Y tratar de ser feliz como tú Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás ¡Salsa! No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, 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 tus manos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, que gota a gota fueron enfriando ¿Qué nos pasó? Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Chica, mi ambición fue concentrarte y quererte Sí, sí, con mi locura diamante Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Un especial de salsas para usted Salsa, salsas, salsas, salsas Que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera de amor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo quisiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Ey, 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 ey Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para qué existir El alma azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó ¡Vamos! 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 ¡Vamos!